Alex, llegaba Marco Churliza, Hamilton Prado, Jorge Soto toca, la gana Fifi, la dejó en el medio, se viene Jorge Soto, buscando la falta Jorge Soto, si lo toca se tira. Ahora viene, Andrés, Andrés, Andrés no, Andrés, Andrés por qué? Andrés estaba solo, y la gente de la tribuna le dice Elisa, Andrés, no, no puede ser, Andrés.